Hola a todos, muy buenas noches, son las 10.55, gracias por acompañarnos en el sorteo número 2609 de la Lotería de Bogotá, la que más billete da. Damos la bienvenida a las delegadas, quienes esta noche nos acompañan garantizando legalidad y transparencia en todo nuestro proceso. Ya se ponen en funcionamiento nuestras baloteras. Las balotas están previamente pesadas y certificadas por el Icontec para conocer el resultado de nuestro premio mayor. Jugando tu Lotería de Bogotá obtienes más beneficios por cada fracción que compres más 3.000 pesos, reclama pasaporte de Mundo Aventura o recarga gratis 650 para tu tarjeta personalizada de tu llave. Vamos a conocer el resultado del premio mayor esta noche para el número 4, 8, 5, 0 de la serie 230. Vamos a verificar juntos el resultado, premio mayor esta noche para el número 4, 8, 5, 0 de la serie 230. Felicitaciones a los ganadores, recuerde consultar estos resultados con su loterio de confianza a través de nuestra página web www.loteriadebogotá.com o también síganos en nuestras redes sociales. Las segundas oportunidades son posibles con tu Lotería de Bogotá y el Raspa y Gana online con premios adicionales en cada fracción que juegues ya en www.loteriadebogotá.com. Y esta noche nuestro premio mayor fue despachar en la Ciudad de Bogotá. Felicitaciones a los ganadores y usted no olvida jugar como siempre. Su Lotería de Bogotá definitivamente la que más billete da. Feliz noche para todos y nos vemos el próximo jueves. Felicitaciones a los ganadores.